Finalmente ha llegado el día en el cual termina el proceso de Benidorm Vaitales, del cual estamos muy satisfechos por parte de la Fundación. Ha sido un impacto muy positivo que ha supuesto para la ciudad, la calidad de los proyectos presentados, la alta participación, lo cual ha supuesto una dificultad añadida para el jurado. Quiero comentar también que estos finalistas acaban de ser ratificados por unanimidad por la reunión previa del Platonato de Turismo de la Fundación, que en el jurado hemos contado con técnicos de eminente prestigio, además de miembros del comité ejecutivo de la Fundación, y hasta tal punto ha sido la deliberación exigente que uno de los tres retos, el lema, finalmente ha quedado desierto. Precisamente este será uno de los elementos a incorporar en el nuevo proceso que comienza hoy, tras la celebración del concurso. Destacamos que este era el primer plazo dentro de los muchos pasos abiertos hacia un cambio de la imagen turística de Benidorm. Es el minuto uno de un recorrido por varios ítems que se desarrollarán en los próximos meses para terminar de definir la nueva marca de la ciudad en relación al logo, a la trama de los ganadores, y fundamentalmente en relación al informe de posicionamiento y a los valores que en el mismo se desprenden como ideas fuerzas, que son el concepto chica en chip y la fortaleza de la playa urbana. Sino el que nos tenemos que felicitar todos. Y además yo como alcalde, te voy a decir que una de las primeras cosas que me empeñé es en que hubiese en esta ciudad, en este ayuntamiento, mucha participación. Y de hecho hemos tomado muchas decisiones para la participación ciudadana. Y esta, ¿por qué no? Desde el profesional, más profesional, hasta que él, claro, tenía que decir en diseñar un logotipo. Por tanto, el abrir, como bien se ha dicho, a la participación también es una cosa a poner en valor. Y por tanto, yo lo quiero decir aquí, de que hay una grandísima participación y queremos abrir toda la puerta a que la gente opine como quiere que se potencie nuestra ciudad a través de un logotipo. Yo estoy muy satisfecho. A mí, personalmente, como alcalde, como Agustín Navarro, me encanta la elección que se ha hecho. Es muy bonito. Y también me gusta que el lema que haya lo desierto, me explico. Si el jurado no ha visto una calidad o una definición que el lema dijera algo de esta ciudad, está bien que esté en el desierto. Porque Benidorm no puede tener un lema cualquiera. Benidorm tiene que tener un lema que nos identifique, que nos posicione y potente como es la ciudad. Estamos intentando reposicionar el mejor destino de Europa en el Mediterráneo y, por tanto, así tiene que ser. Un lema potente, por tanto, también felicito al jurado y a los organizadores porque si no han encontrado algo que identifique potente a la ciudad, bien está, que lo volvamos a intentar, no con cualquier cosa. Y referente al vídeo que ahora tendréis el gusto de ver, digo el gusto porque si aprendes que anticipe algo, me ha encantado. Me ha encantado el que la ciudad y el logo se identifiquen en primera persona. Me ha encantado que eso demuestra que la ciudad es un ser vivo, la ciudad está viva, la ciudad se reposiciona, se rediseña, está viva. La ciudad te quiere, te atrae, te habla y esto es importante. No hablamos nosotros por la ciudad, es ella la que nos habla a nosotros. Y, además, el final es espectacular bajo mi punto de vista, por lo menos en lo que yo interpreto. ¡Gracias!